¡Hola noviembreros y noviembreras! ¡Bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube! Soy Lady Seacat y hoy SuperGori y yo os queremos traer un vídeo un tanto especial, en agradecimiento a todo el apoyo recibido durante todo este tiempo. Como estamos a punto de llegar a los mil suscriptores y aprovechando que se acerca la Navidad, aparte de la llegada de ese tan deseado Ayuntamiento 13, queremos haceros un regalito. Vamos a sortear 6 pases de oro. Sí, sí, como lo escucháis, 6 pases de oro. ¿Verdad, Gori? Pues efectivamente, así es. Y os preguntaréis, ¿y cómo tengo que participar en este sorteo? Pues muy sencillo. Simplemente tienes que dejar un comentario. Sí, en este mismo vídeo dejar un comentario. Y entre todos los comentarios haremos el sorteo y ahí saldrán los ganadores de los pases de oro. Los requisitos son muy sencillos y simples y ahora os lo cuento. Primero, estar suscritos al canal. Segundo, seguir a Lady Seacat por Twitter. Tercero, dar retweet y nombrar a un amigo. Cuarto, tener Paypal. Y quinto, dejar comentario en este vídeo, por supuesto, para que os pueda tocar el pase de oro. Si no tenéis Twitter o no tenéis Paypal, pues os lo abrís, que es gratuito y así os puede tocar. También decir que los ganadores deberán demostrar que están suscritos al canal mediante una captura de pantalla. Y los premios los vamos a repartir de esta forma. Habrá tres ganadores y cada ganador recibirá dos pases de oro. Que uno será para él y otro para la persona que haya mencionado en el tuit. Ya que estamos en Navidad, vamos a regalarle un pase a la persona que más queramos. Bueno, pues ya sabéis, suscribiros al canal, seguid a Lady Seacat en Twitter, retweetear el tuit del sorteo nombrando a un amigo, tener Paypal y dejar comentario en este vídeo porque entre los comentarios va a ser el sorteo de los pases. El sorteo será el día 25 de diciembre y ese día subiremos un vídeo para que veáis si os ha tocado y también recordaremos cómo poner en contacto con nosotros. Como habéis visto, es muy sencillo participar. Simplemente hay que seguir todos los pasos que os acaba de indicar Gori. Esperamos que os animéis a participar. Y bueno, ya sin nada más que decir, un besito super fuerte, suerte en el sorteo y suerte en los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!